Hoy día nos reunimos con Felipe Rojas, dirigente de la CONES a nivel nacional, justamente para abordar este proyecto de Aula Segura que presentó el Ejecutivo hace alguna semana atrás y que hoy ha insistido en que se discuta nuevamente luego de haber sido declarado como inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado. Y en ese sentido nosotros de verdad que no sabemos cuál es la intención de fondo que tiene la Ministra Marcela Cubillo al intentar nuevamente llevar adelante esta iniciativa. No entendemos cuál es el horizonte que tiene el Gobierno toda vez que lo que propone esta iniciativa no tiene ningún grado de novedad, son facultades y funciones con las cuales hoy día los directores de los establecimientos y los sostenedores cuentan y además cuando se eliminan garantías que nuestra misma Constitución es la que garantiza. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a la Ministra Cubillo y también al Ministro Blumen a reflexionar acerca de esta iniciativa. Hoy día el Gobierno a través de la discusión, de la futura discusión de la Ley de Presupuestos nos hemos enterado de una reducción de un 17% en cuanto al ítem de convivencia escolar y por lo tanto existe una contradicción en el Gobierno porque por un lado dicen que quieren erradicar la violencia pero por otro lado le quitan recursos a las escuelas y a los directores que son desde nuestro punto de vista los espacios en donde se deben resolver los problemas de violencia. No sacamos nada trasladando un estudiante de un establecimiento a otro. ¿Para qué? Para tener establecimiento en donde existen y en donde están presentes alumnos que incurren en actos de violencia y otro establecimiento en donde no existe esa realidad. Y de esa forma no se radica la violencia. La violencia se radica fortaleciendo los establecimientos educacionales y fortaleciendo las instancias de diálogo entre las comunidades escolares. Y para eso, por cierto, es que necesitamos más recursos en la escuela, más recursos para que existan profesores y docentes abocados únicamente a la convivencia escolar y no docentes que se vean superados porque mientras tienen que estar desarrollando y elaborando clases durante muchas horas, por otra parte tienen que hacerse cargo de realidades que muchas veces las familias o nuestra sociedad en general no son capaces de solucionar. Y por lo tanto el llamado que estamos haciendo hoy día junto a Felipe, en representación de la CONES, es precisamente a abordar este debate con seriedad. A que el gobierno y la ministra Cubillo dejen de sacar provecho político y ventajas políticas a través de un tema tan sensible como es la violencia al interior de los establecimientos. Y como lo ha hecho también el alcalde Alessandri, que de manera muy oportunista desde nuestro punto de vista saca a colación la agresión que vivió un carabinero por estudiantes de Limba, cuestión que además nosotros como parlamentarios rechazamos cuando el proyecto Aula Segura no tiene ninguna relación con la agresión a carabineros. Y por lo tanto el llamado es claro, es al gobierno, es a los parlamentarios de derecha a decir no sacar provecho político de un debate tan sensible como la violencia y abordar de manera real y como corresponde este tema que nosotros queremos erradicarlo de los establecimientos, no queremos trasladarlo de una escuela a otra sino que queremos erradicarlo como corresponde y para eso le solicitamos al gobierno que se inyecten más recursos en nuestras comunidades escolares para que los docentes y los directores cuenten con la herramienta suficiente para poder eliminar de lleno el problema de la violencia en nuestras escuelas y liceos.